Te veo mi amigo En esta cantina Hace muchos días Tomando licor ¿Qué es lo que te pasa Si vivias tan bueno Dímelo mi amigo ¿Cuál es tu dolor? ¿Te acuerdas de ella? La que tanto amaba Fue la hice mía Fue mi enamorada La tenía en mi casa Ya era mi esposa Pero la falsía Con otro me engañaba ¿Cómo no recordarla Si es la misma mujer Que estando contigo Me ofrecía su querer Si ella aparentaba Ser buena y muy fiel Mientras que otro hombre Le daba su piel O sea que tú También me engañabas Porque sus placeres También disfrutabas Y yo desahogando Mis penas contigo Y tú a mis espaldas Jugabas conmigo Así es René Moreno Y brindemos por ella Este panomanco Conmigo no pudo saciar sus placeres Porque a mis amigos Yo no los traiciono Si te hubiera dicho No hubieras creído El enamorado Te vencequecido Brindemos amigo Brindemos por ella Así sus traiciones Te hagan sufrir Yo de corazón Sabré agradecerte Verás que por ella No voy a morir ¿Cómo no recordarla Si es la misma mujer Que estando contigo Me ofrecía su querer Si ella aparentaba Ser buena y muy fiel Mientras que otro hombre Le daba su piel O sea que tú También me engañabas Porque sus placeres También disfrutabas Y yo desahogando Mis penas contigo Y tú a mis espaldas Jugabas conmigo Música Gracias por ver el video.